Saludos a todos los que están con nosotros y vamos a empezar con un tema que es importante, que vamos a ir con el sueldo mínimo garantizado y empezamos por la dama Pilar de Saso, que es la Ceremia del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien de salud. Bien de salud, gracias a Dios. Sanita. Sanita, por lo menos. Y de Juan Eduardo Prieto, que es el Ceremia de Desarrollo Social y Familia. Así es, aquí estamos muy contentos, don Raúl, una vez más estar aquí en el estudio del cambio. Bueno, partamos por las damas, aunque por la lógica de decir el primero, ¿ah? Sí. Sí, porque usted hace el anuncio, digamos que usted lo fiscaliza, por ahí va la suerte. Usted es un equipo, un equipo. Estamos trabajando, por eso estamos aquí hoy día, porque en el fondo aquí nosotros estamos difundiendo un tremendo proyecto que entró ayer, que lo firmó el presidente Piñera, que es parte de las medidas de la agenda social y que es el ingreso mínimo garantizado. Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, nosotros como Desarrollo Social y Familia también aportamos, pero por eso quisimos estar aquí anunciando esta muy buena noticia. Ahora, ¿cómo va a operar esto? Porque ya escuchamos lo que el presidente dijo, pero queremos saber cómo va a operar en la práctica, cuánto es el sueldo mínimo que debe tener, cómo le va a llegar, en fin, todo eso. El grande rasgo va a ser más simple. Si a una persona que en Greta gana el sueldo mínimo, que son 301 mil pesos brutos, le va a llegar directamente a su cuenta, a su cuenta corriente, a la cuenta que tenga registrada, le van a llegar 49 mil pesos. Esto no pasa por el empleado, no pasa por ninguna empresa, sino que directamente le va a llegar a su familia. Y eso es súper importante, porque aquí en nuestra región del Maduro le van a ser beneficiadas 37 mil familias. Ahora, ¿qué pasa si la persona gana 310 mil pesos? Es que es proporcional. O sea, aquí yo les estoy dando el ejemplo de... El que gana el 61 tiene la 49 mil. El máximo que va a recibir una persona son 49 mil pesos. La gracia de esto es que al final es alrededor de un 16 y un 20% que le va a incrementar su ingreso directamente al bolsillo de la familia, de la persona. Sí, lo importante, Raúl, perdóname, es que no es imponible. Es así nomás. Exacto. Entonces lo va a recibir totalmente el trabajador. En negro diría. Que no depende del empleador. Obviamente que el empleador, y este es el llamado también que hacemos con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a poner todos los antecedentes a disposición con el fin de no generar abusos con esto. Y que este sea un aporte directo al trabajador, directo a sus cuentas, que los trámites sean los menos engorosos posibles para postular, porque en definitiva hay que postular a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esa es la primera fórmula por el Registro Social de Hogares, porque en definitiva este es un esfuerzo que hace el gobierno del presidente Piñera y que los dos ministerios están relacionados, obviamente, con ingresos mínimos. Pero también tenemos las sucursales chilatiendes que están en toda la región del Maule para que puedan postular también los mismos trabajadores. ¿Esto cuándo parte ya? O sea, ¿cuándo va a recibir plata en el bolsillo o en la cuenta ruta a la que tenga registrado? El proyecto de ley fue firmado y ingresado antes de ayer al Congreso. Y aquí la idea es que sea una prioridad dentro de los proyectos que han ingresado últimamente. Estamos convencidos de que así va a ser, porque la agenda social es transversal. O sea, aquí necesitamos el apoyo de todos los parlamentarios, de todos los colores políticos. Y esperamos que esto sea los primeros meses del próximo año, el 2020, ya esté funcionando. Así que mientras antes se apruebe el proyecto, mientras antes tenga el visto bueno, vamos a poder realizarlo. Se apruebe la vuelta, digamos. Claro, es medio gorro, se demora dos, tres meses alrededor de eso, pero... Procedimiento, digamos, para que llegue a ser ley. Sí. Y lo otro que es súper importante destacar es que esto va enfocado en gran cantidad de las pymes. Hoy día las pymes son las que han sido más afectadas con estos movimientos que hemos visto. Y además son las que dan más trabajo. Las que dan más trabajo. Las que dan más trabajo y además que están emprendiendo, están partiendo, también no es tan fácil tener su perdo alto. Por eso esto es un pequeño impulso que queremos darle a las pymes. Sabemos, estamos súper conscientes, que no es la solución, pero sí es un primer paso muy importante que es el que quiere dar el gobierno del presidente Piñera para que se pueda mejorar la calidad de vida, en este caso a las 17.000 familias de la región del Norte y más de 50.000 personas. Bueno, ¿cómo se hace el catastro este para saber quiénes son las personas que van a tener derecho a esto y cómo lo van a fiscalizar? ¿Ustedes también? Porque hay mucha gente que trabaja, están todos esos datos en 420, ¿no? Sí, lo que pasa es que los datos del filtro, digamos, se hace de forma automática a través del Ministerio de Salud Social, a través del registro social de hogares, sin duda. Y la fiscalización está a cargo de la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos hoy día facultades distintas, que esta ley también nos otorga facultades para poder fiscalizar a los empleadores. Y los empleadores, en el caso de que no cumplan con esta ley, también van a ser sancionados. Entonces, el llamado siempre... ¿Pero cómo no cumplen los empleadores? ¿Por qué va a llegar directo? ¿Cómo va a ser eso? Porque ellos también tienen que poner a disposición los antecedentes. Ah, ya, poner los antecedentes, no es que tengan que pagar algo. Pero eso también es una falta. No poner los antecedentes a disposición. Por lo tanto, también tenemos ahí sanciones importantes. Siempre la idea, y esto siempre lo digo yo, es que nosotros como Dirección del Trabajo no hagamos una pega de sancionar. La idea es que hagamos un trabajo de poder colaborar. ¿Cómo? Informando también al empleador de qué forma puede cumplir la ley laboral. Claro, para que no se les pase... O sea, va a ser por internet, como tienen que llevarla físicamente. El 70% de la fuerza laboral en Chile, efectivamente, la entrega a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la idea no es perjudicarlos aún más sancionándolos, sino que ayudarles a cumplir la ley. Claro, porque hay varios que pueden estar medio estresados ya, con si tienen algún problema. Le bajaron las ventas, que no ha habido gente suficiente. Los negocios a veces funcionaban hasta las 6 de la tarde. Alguien que tiene un puesto de hacer churrasca. Las personas estaban en huelga, no vendían la churrasca. O sea, pueden haber miles de problemas. Por eso mismo, nosotros estamos convencidos de que tenga un tremendo impulso. Sabemos que en etapas, periodos de crisis más complicados como el que estábamos viviendo, impulsos así, de verdad que ayudan tanto a salir adelante, como también a la motivación y a la relación familiar. O sea, que te llegue directamente un aporte al bolsillo, ayuda mucho. Y por eso, nosotros estamos convencidos de que más que estar dedicándonos a fiscalizar, vamos a ser un ente de aportar y de apoyar. Porque no tenemos ninguna duda de que las mismas personas, los beneficiarios que van a poder obtener este aporte, van a estar súper pendientes de cómo mejorarlo, de cómo recibirlo. Y los empleadores, los dueños de las pequeñas empresas que van a ser beneficiadas, entre comillas, van a entregar todas las herramientas para poder solucionarlo y que puedan recibirlo lo antes posible. Pero tiene además un componente afectivo, porque la persona, un pyme, trabaja con tres personas, dos personas, pero quiere que esas personas reciban en la plata. Así que puede que se le enrede el sistema como informar, porque no todo el mundo está tan hábil en Internet, puede que se le enrede, pero ya va a tratar de hacerlo rápido. Pero lo bueno de esto es que el registro social de hogares es un instrumento que todos lo manejan. Que todas las personas que están dentro del 90% más vulnerable y que solo van a ser los beneficiados, saben cómo funciona. O sea, va a ser súper fácil poder implementarlo, poder sacarlo. Y además, todos tienen sus contratos, ya sea el empleador como el beneficiario de esto, tiene su contrato y presentándolo también, ya sea en forma digital o en la medida que se vaya a ir formando en los próximos días. O sea, va a ser súper rápido. Así que nosotros estamos convencidos que va a ser subir expedito y va a ser un tremendo beneficio a todos los maulinos. Además, las sucursales Chile Atiende están en toda la región del Maule. Sí, claro. Son funcionarios altamente capacitados para hacer esta postulación. Hoy día hacemos más de 194 trámites, digamos. Entonces, esta postulación va a ser una más a todos esos trámites que hacemos. Entonces, no debería haber ningún problema. Cuando uno piensa en el 90%, ese es muy alto. O sea, que a nadie aquí y a nadie afuera, pues, el 90% más vulnerable. Por eso, estamos convencidos que no va a quedar a nadie afuera y eso es lo que buscamos. O sea, queremos que de verdad estas 37.000 familias que sí lo necesitan y que son parte de este grupo, lo reciba. Y lo reciba luego. Ahora, ustedes han estado ya haciendo la vuelta, conversando en las distintas ciudades. Margeno publicó Talca, Linares, Cauquenes. ¿Qué preguntas hace la comunidad? ¿Cuáles son las principales inquietudes? Bueno, las inquietudes tienen que ver con el tipo de contrato, por ejemplo. ¿Qué pasa con los contratos parciales? Sí, sí. Los contratos parciales también están afectados, digamos, a este beneficio. ¿En qué tenemos que fijarnos siempre? Es que estos contratos sean formales. Y cuando hablamos de contratos formales estamos hablando de un contrato que tiene cotización y que cumple con la normativa legal, con la seguridad social, con la seguridad laboral. ¿Y por qué? Porque también tenemos que instar a que haya un cumplimiento en la normativa laboral. Y que en definitiva eso significa también que mi cotización va a estar al día, que va a estar debidamente cancelada y que va a significar también cuando yo termine de trabajar que no existan lagunas. Por lo tanto, siempre tenemos que tender a la formalidad. Tiene que haber un contrato. ¿Qué pasa con las boletas de honorarios? Sí, eso está en discusión también. Ya se puede complicar la cosa. Tenemos que entender que este es un proyecto de ley y que también dentro del Congreso se le pueden hacer modificaciones. Ya. Entonces, estamos, está recién presentado, hay que ver eso, lo que nosotros estamos difundiendo hoy día es la agenda social del presidente Sebastián Piñera y además la concreción de una medida ya. Pero el Congreso también tiene que definir si se aprueba o no tal y como está. Bueno, ese es otro tema, porque hay algunas modificaciones, se mejora, en fin, cualquier cosa puede pasar. En el mejor de los casos, aumentaría más cobertura. Claro, difícil que sea bajo. No, ya no, menos de 37 mil sabemos que no va a ser porque el proyecto está presentado, sí, y eso es, se debe avanzar en algunas situaciones, pero no disminuir. Bueno, me imagino yo que esto es en todos los rangos etarios, digamos, no hay problema o hasta qué edad llega. Bueno, yo, digamos, respecto a la legislación laboral, nosotros en el Código del Trabajo tenemos establecido la edad mínima para trabajar, que son 18 años, ¿no? 18. Hay una excepción que tiene que ver entre los 15 y los 17, pero es con requisitos, digamos, que son muy taxativos y muy específicos. Pero hablemos que son de la mayoría de edad en adelante y la verdad es que yo creo que no debería haber, yo ahí no conozco, digamos, cuál es el límite de edad, pero no debería existir. Y yo creo que más bien los requisitos tienen que ver con el registro de saldo de hogares y con el tope y con el máximo del ingreso. Y para arriba tampoco está claro, porque, a ver, hay gente que jubila a los 65, pero que no le alcanza la plata, entonces tiene que seguir trabajando, aunque le encantaría estar descansando, alimentando la edad. Por eso yo ahí no sé, digamos, los límites de edad. Hasta para arriba no no sé. Está, o sea, no tiene límite, pero... El trabajo que tenga un contrato. Claro. Pero igual eso también, todos esos detallitos se van a definir un poquito ya cuando se siga discutiendo el proyecto en la Cámara. Pero por ahora no tendrían. Fundamentalmente las pymes, pero en lo que trabaje, si la persona gana 300 mil pesos, le va a llegar, digamos, no es... Sí, pues no, claro, a todos. La ventaja mayor es que todas las personas que tengan su contrato demostrable y que estén dentro del 90% van a poder acceder a este beneficio, que es súper, súper bueno. Y para ustedes, como, bueno, seré mi desarrollo social, ¿qué le dice? Porque esto es un desarrollo directo, o sea, uno gana 50 mil pesos más o 59, cuando gana 300 el porcentaje es alto. No sé, cerca del 20%, un poquito menos del 20% del ingreso, o sea, es súper bueno. O sea, mire, nosotros estamos conscientes que este es un primer paso. O sea, yo creo que todos lo tenemos claro, que a todos nos gustaría ganar un poco más de dinero. Pero lo que busca el gobierno es hacer un tremendo esfuerzo para ir mejorando de a poco las cosas. O sea, hay muchos temas que hoy día están en discusión, las pensiones y todo. Por eso hay que ser súper responsable en las medidas y en anunciarlas. Y eso ha sido súper cauteloso el gobierno, porque todo en ese chuta que es poca plata. No es poca plata, o sea, es lo que hoy día como gobierno podemos implementar y queremos ir subiéndolo. Pero seamos responsables y vamos progresivamente avanzando en este tipo de... Y claro, y vamos dando pasos, porque en definitiva son señales concretas de avanzar. Nunca es suficiente, y así lo entendemos. Y yo creo que las autoridades lo entendemos aún más bien. Tenemos contacto directo, digamos, con las personas y sabemos que no alcanza. Pero es una señal directa. Bueno, creo que es importante, usted dice, se hace un gran esfuerzo pedirle a los que puedan subir un poquito antes empresarios. Yo sé que a veces para las pymes es re complicado porque está peleando la chaucha todos los días para poder pagar. Entonces, claro, a veces le complica. Pero de repente hay empresas que sí podrían hacerlo. Yo creo que eso también hemos visto varias empresas que han ido tomando iniciativas parecidas de ir mejorándole los ingresos a la gente que trabaja y a su equipo. Y esperemos que todos los que puedan hacerlo hagan un esfuerzo. Porque al final, si todo va a ser un esfuerzo, no es que estén ayudando al Estado, sino que están ayudando a las familias realmente. O sea, un esfuerzo que es a esas personas, a esas familias que están día a día trabajando y que el día a día tienen muchos gastos y que con el aporte de las mismas empresas, yo creo que va a ser una ganancia para todos. Tanto para la empresa, tanto a la motivación para ir a trabajar. Y eso es súper importante. Así que el llamado también es de todas las empresas, los empresarios, que puedan hacerlo y que por favor hagan el esfuerzo, así como el gobierno en este caso está haciendo un pequeño esfuerzo, que ellos también lo hagan. Si puede pagar un poquito más del mínimo sería genial. Entre más alto, mejor. Exactamente. Bueno, yo les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros, que no hayan incluido en esta vuelta aquí para explicar y ver y conversar y posicionar más en tierra esta noticia. Muchas gracias. Así que, Pilar Arzazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Don Juan Eduardo Prieto, seré un desarrollo social y familia. Y familia. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.